La copa del alcohol hasta el final Y en el final tu niebla Bodegón monótono y fatal Me envuelve el acordeón Con un vapor de tango que hace mal A ver mujer, repite tu canción Con esa voz gangosa de metal Que tiene olor a ron Tu bata de percal y tiene gusto a mí en tu corazón Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos en curva, los dos en curva Y en la pena sensiblera Que me dan la borrachera Yo te pido cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción una vez más La dura desventura de los dos Nos lleva al mismo rumbo siempre igual Y es loco vendaval el viento de tu voz Que silba la tortura del final A ver mujer, un poco más de ron Y siérrate la bata de percal Y siérrate la bata de percal Los dos en curva, los dos en curva Y en la pena sensiblera Que me dan la borrachera Yo te pido cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción una vez más